¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a un video aquí, sorpresita de esta semana. Porque, bueno, me dieron muchas ganas de grabarlo porque hubieron dos personitas. Una es una amiguita y otra una de ustedes. Me sugirió hacer este tag porque recordaron que yo en las 50 cosas sobre mí les dije que era súper fan de Harry Potter. Y me dijeron que por qué no, como para salir de la rutina de los maquillajes, recetas, todo eso de moda y así. ¿Qué por qué no grababa un tag de Harry Potter? ¿Así se llama el tag? Ok, pues vamos a empezar con el video. La primera pregunta es... Mi libro favorito es El misterio del príncipe. Pregunta número 2. Mi película favorita es... Tengo dos películas favoritas, de hecho, la primera sería La cámara secreta. Me encanta demasiado La cámara secreta y El misterio del príncipe, obviamente. También me gustó mucho la película, cómo fue la realización, todo eso. Me encantó. Pregunta número 3. Bueno, pues todos los libros me gustaron, pero sí hubo uno que de verdad yo sí como que no me encantó tanto. Y ese fue El cáliz del fuego. Pregunta número 4. La película que menos me gusta es La Orden del Fénix. No sé por qué, pero me aburrió. Me aburrió como que... No sé, o sea, el libro... La verdad es que con el libro no me pasó eso. El libro me lo eché muy rápido porque creo que es uno de los más interesantes y más decisivos en mi historia, como de Harry Potter. Pero la película no me atrapó. La película 5. Bueno, pues una parte del libro que obviamente me hizo llorar, como yo creo que a muchos de ustedes, fue La muerte de Dumbledore. que me hizo llorar fue La muerte de Snape. Estas dos partes de la película me hicieron llorar. Pregunta número 7. Obviamente Harry Potter. Yo sé que para muchos de ustedes no se puede comparar Crepúsculo o Harry Potter, pero para mí sí, porque a mí sí me encanta más Harry Potter. De verdad que las historias de vampiros no me atraparon. Pregunta número 8. Obviamente eso de conectar, yo lo veo como de una cita, como salir, platicar, blablabla. Como que si fuera tu amigo o algo así, ¿no? Si quieres verlo como novio, pues tu novio. Obviamente, obviamente, pues sería Harry Potter. Porque él es el elegido. Ok, no. Pero es decir, de Harry, por lo que les comento, que es como un personaje como que tiene muchos, 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 muchos matices y es como, no sé, me encanta. Me encanta, me encanta Harry Potter. Pregunta número 9. Mi personaje favorito es Neville Lumbotton. Él es mi personaje favorito. Me encanta esa manera que tiene para echar a perder las cosas, pero también esa manera que tuvo para salvar a Harry, para destruir el último Holocrux. Por eso Neville Lumbotton. Es mi, mi, mi personaje favorito. Lo amo, lo adoro. Número 10. Yo creo que mi Patronus sería... Ay, no sé, ¿un unicornio? Yo creo que sí, un unicornio. Me gustan los unicornios. Un caballo. Un caballo. Podría ser un caballo. O un unicornio. Cualquiera de esas dos cosas podrían ser mi Patronus, de verdad. La 11. Yo escogería, yo creo que la capa de invisibilidad. Siempre quise tener... Siempre, como que todo el mundo quisimos ser invisibles, ¿no? Tú no quisiste ser invisible en algún momento. No quieres ser invisible en algunos momentos. Digo, la piel de la resurrección, pues sí está buena. Pero, pues... Pues yo creo que si ya se acabó la vida de esa persona, ya fue por algo, ¿no? Es como para que la resucitas. Entonces mejor una capa de invisibilidad. Que te pueda servir ahí para... Para, para, para... No sé, para andarte colando en cosillas que quieras. La 12. No, no me molestó. No. 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 Ninguna. No me molestó ninguna de las películas. Ninguna, ninguna, ninguna. Si pudiera escoger mi casa, yo estaría en Gryffindor. Pero, la verdad es que también me encantaría haber estado en Slytherin. Como que esa casa... No estoy de tanta oscuridad, tanta cosa mala, tanto eso, como que también me atraen. Esa parte mala... Ay, como que también me llama la atención. Pero sí me gustaría haber estado, obviamente. Obviamente. En Gryffindor. 13. Mi materia favorita es defensa contra las artes oscuras. Esa siempre fue mi favorita. La 14. Severus Snape. No, sí, pero fue mi profesor favorito porque... Porque también, o sea, era tan estricto, tan misterioso, tan... Todo. Pero... Pero aparte de ese sarcasmo que siempre le echaba como para regañarlos y así. Me encantaba. La número 15. Obviamente sería a ese trío espectacular. A Daniel, a Emma y a Robert. Me encantaría conocerlos, de verdad ellos tres. Pero también me hubiera gustado conocer al personaje, bueno, al actor que hace el personaje de Hagrid. Que conoce a alguien tan enorme y así. Me hubiera gustado mucho. 16. 16. Yo haría como todos. Yo creo. Sería muy ambiciosa. Sí, un hechizo, yo creo que sí. Sí, haría todos los hechizos. Siguiente pregunta. Sí. Sí, sí tuve alguno de los juegos. Harry Potter o Lego para Wii. Sí. Y sí. La siguiente pregunta. Yo sería... Guardian. Sí. Buscador no porque estoy bastante ciega y como que no, no, no podría encontrar la snitch dorada tan fácil. Y eso entonces no sería buscadora. Pero sí sería Guardian. La siguiente pregunta. Sí. Sí. Me gustó mucho. Sí, 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 sí. Me gustó. Quedé satisfecha. Y la última pregunta. Uf. Significa muchísimo. Si yo pudiera compartir con ustedes, de verdad, tantos, tantos, tantos recuerdos que me trae esta saga. Es como, no sé, como yo creo, como a mí, como a miles. Marcó, marcó nuestra infancia. Marcó la manera de interesarte por la lectura. De ver el cine de otra manera. Porque los efectos yo ya los empezaba a ver. O sea, yo decía, wow, ¿cómo se hace eso? Este... No sé, me recuerda muchas, muchas, muchas cosas bonitas de mi infancia. De verdad es que sí, sí me marcó mucho. Porque, porque pues, no sé, siempre me va a recordar cosas bonitas con mi familia, con mis amigos. O sea, esos momentos en los que compartías, así como el fanatismo. No sé, o sea, cosas bien, bien, bien padres me trae Harry Potter a la mente. Y creo que por eso es mi saga favorita. Y por eso, o sea, lo puedo seguir viendo de aquí. Hasta el día que, pues ya tenga hijos y nietos y todo. Y me tengo que ver películas con ellos viejitas. Las películas que les digas, ay, cuando me hice pocas, no sé qué. Les enseñes Harry Potter. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sé que estuve un poco freaky, a lo mejor. Porque a lo mejor vas a decir, ay, o sea, a mí no me gusta Harry Potter, que no sé qué. Ay, pero no te preocupes. Si ya lo viste, pues regálame un like aquí en la parte de abajo. Pues es muy fácil. Regálame, regálame, regálame ese like aquí. Y si tú eres fan como yo, ni lo pienses, ¿ok? Obviamente, dale me gusta aquí en la parte de abajo. Dale me gusta. Y bueno, pues si ya te gustaron mis videos y quieres seguir viendo videos, te invito a que pases por la parte de abajo un botón que es totalmente gratis, donde no te van a cobrar nada. Pero sí vas a recibir muchos, muchos, muchos videos cada sábado. Y es el botón de suscribirse. Entonces, suscríbete aquí en la parte de abajo. Ya sabes, como ya te lo dije, todos los sábados videos nuevos. Y si te gustó este tipo de videos, pues no sé, me gustaría que me dejaras el comentario. Porque a lo mejor en la semana puedo hacerles videítos en donde, no sé, hablemos de películas, de algún libro, de algún artículo, de alguna revista, el chisme, música, algo así, ¿no? Algún tema que sea totalmente fuera de cosas así como súper de arréglate y wow, todas esas cosas, ¿ok? Bueno, pues yo soy Ximena y te dejo un besote. Y nos vemos en el próximo video, el sabadito, ¿ok? Bye. Gracias.